El análisis de datos es una herramienta valiosa en cualquier organización y la fortaleza de este minor es que nos ayuda a tomar decisiones basadas en hechos, en datos objetivos, identificar patrones y tendencias, mejorar la eficiencia, identificar oportunidades de mercado y mejorar la calidad de productos y servicios. El análisis de datos se puede aplicar en una amplia variedad de áreas y trabajos, incluyendo finanzas, marketing, tecnología, recursos humanos, salud y logística. Los alumnos que cursen este minor pueden aplicar en cualquier área en la que se recopilen grandes cantidades de datos y se necesite tomar decisiones informadas basadas en estos datos. Puedes elegir este minor si estás buscando mejorar tu capacidad para tomar decisiones informadas y optimizar tus procesos. El análisis de datos es una habilidad importante y en alta demanda en el mundo empresarial y académico. Gracias por ver el video.